Otra igual, ¿sabéis que estos días se ha estado hablando mucho de Cristiano Ronaldo por la famosa entrevista? Pues bien, ni más ni menos que ayer en el chiringuito Soria se llevaba una de las mayores retratadas del fútbol mundial o por lo menos a nivel de tertulias y todo este tipo de cosas porque ayer presentaba el programa Edu Aguirre, ¿vale? Que es lógicamente la mejor fuente de información junto con Cristiano Ronaldo. Hay mucha gente, por cierto, que está diciendo, oye, ¿por qué Edu Aguirre no le hizo la entrevista a Cristiano Ronaldo? Bueno, esto os lo voy a explicar, aunque no es información, pero sí que es bastante obvio por qué no, ¿vale? Y ahora os lo voy a comentar. No sin antes recordaros que podéis haceros ya miembros del canal, chavales. Ya sabéis, si os hacéis miembros del canal en YouTube, vais a tener la oportunidad de participar conmigo en las entrevistas que le hacemos a José Félix Díaz, a José Luis Sánchez, a Roberto Morales, etcétera, etcétera. Vais a poder participar y preguntarles vosotros. Vais a entrar también en sorteo de camisetas, vais a tener un montón de contenido exclusivo de J-Madridismo, vídeos de fitness, emprendimiento, o sea, un montón de movidas que vais a tener si os unís a miembros del canal o en Facebook también como suscriptores de pago. O sea, todo ese material va a quedar para suscriptores de pago y os garantizo que no os vais a arrepentir porque por cada uno de los 3 euros que cuesta suscribirse a miembros del canal, a mi canal, os garantizo que os voy a dar a cambio un montón de material que os va a encantar, ¿vale? Bueno, pues el asunto, y volviendo a esto, resulta que Cristóbal Soria, en un momento dado del chiringuito, dice, bueno, ¿cuándo vamos a hablar de CR7 con la que está liando, con la que está montando, con las imágenes que han salido con Bruno Fernández, con Cancelo, con el tema del mural que quitaron? Claro, Edu Aguirre le contestó a todas y cada una y le desmintió todas y cada uno, o sea, le dio un triple zasca mortal que cuando lo he escuchado esta mañana en el clip de vídeo me he quedado flipando. Primero, lo del mural lo quitaron entero, no solo a Cristiano Ronaldo, algo que no sabíamos la mayoría. Con el tema de Bruno Fernández estaban de broma y le dijo, ¿qué has venido en barco? Porque había tardado mucho, venían de broma, por lo visto, y lo de Cancelo ya lo vimos ayer aquí. Cancelo tenía la historia del pequeño pique con Joao Félix y Cristiano pasa por allí, se acerca y punto, ¿vale? Y punto, y no hay más. Así que, bueno, pues nada, que eso haría una vez más, quedó retratado como lo que es y la verdad es que fue un momento dulcísimo precisamente porque ver a Edu Aguirre cerrando la boca porque sabía lo que pasaba y sabía lo que había, pues lógicamente eso. Y el motivo por el que Edu Aguirre no le ha hecho la entrevista es porque Cristiano le quiso dar, lógicamente, la mayor repercusión mundial y evidentemente para eso necesitas a un periodista que esté muy bregado, que tenga muchos años y que hable inglés, sobre todo que la entrevista fuera, en inglés. Y en ese sentido, lógicamente, creo que huelga decir, ¿vale?, que Pierce Morgan era el adecuado. Edu Aguirre no sé si habla inglés o no, pero seguramente no tanto como para hacerle una entrevista y además tampoco tiene el tirón mundial como para hacer una entrevista a esos niveles. O sea que esa es la razón sin más. ¡Gracias! ¡Gracias!